Nacional España, la familia saldrá perdiendo en cualquiera de los posibles escenarios. El presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Herfelder, cree que los resultados electorales de este domingo generan una inestabilidad en el gobierno, que la familia saldrá perdiendo en cualquiera de los posibles escenarios. Si hay una coalición entre el PP y PSOE, visto el histórico del PSOE y la falta de voluntad del PP, la familia va a estar absolutamente abandonada. No va a ser prioridad. Y si es un gobierno de izquierda radical PSOE-Podemos, Esquerra Republicana van a hacer leyes absolutamente contrarias a la familia, apunta. Mientras la portavoz de la Unión de Asociaciones Familiares, Julia Pérez, reconoce que España se encuentra ante una situación complicada porque hay empate técnico y eso les genera incertidumbre, porque desconocen si habrá un cambio o se seguirá en la misma línea en lo que se refiere al estado del bienestar. Ante esta situación, recuerda la lista que desde la Unión de Asociaciones Familiares trasladaron a los políticos antes de las elecciones y que contiene los 10 puntos de políticas familiares que, a juicio de la organización, deberían incluir en sus programas todos los partidos. Así destaca cuestiones como la vivienda, la educación y la sanidad gratuitas, el copago, las familias con mayores dependientes a su cuidado, los menores con discapacidad, la violencia de género, la corresponsabilidad o la conciliación. Por su parte, el presidente del Foro de las Familias, Mariano Calahui, ha indicado que con estos resultados tan atomizados, los partidos políticos pierden poder en favor de la sociedad, pierden esa especie de cuasi-monopolio y ahora la sociedad tiene que aprovechar su braya. Calahui apunta que temas como el problema demográfico, el fracaso escolar masivo, el aborto como drama humano, el fracaso familiar o la libertad de educación están en boca de todos los partidos. Por ello, independientemente de los acuerdos a los que puedan llegar para gobernar, confía en que las posibles medidas que tomen sean de apoyo y fortalecimiento de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias!